bueno como les mencionaba en la primera parte de mi vídeo sobre el DJI Ronin 4D les dije que iba a entrar a la website de DJI la website oficial para ver qué nos comentan sobre este producto tan novedoso que tiene DJI y a ver vamos a tirarle un pantallazo prometo no tardarme tanto como otras veces pero a ver veamos este es el aparato que les digo el rodilla de Ronin 4D ahí está de costado como verán está todo integrado el gimbal la cámara el lente el tecnología layer de enfoque el monitor y bueno las baterías vamos a estar viendo igual lo que viene con porque no 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 todo lo que ven es lo que viene hay una pequeña trampa por ahí procesador cinemático cuatro puntos de estabilización lo que les estaba comentando que no tiene tres como un gimbal normal si no tiene cuatro o sea que cuando estamos caminando generalmente cuando usamos un gimbal y caminamos tenemos que hacer el ninja world como le dicen los gringos tenemos que andar como que con las rodillas flexionadas para que evitar el golpe de los pasos pero con este nuevo producto de DJI que tiene cuatro puntos de estabilización que tiene como aquí con un cuello de gallina como verán que se mueve así de arriba para abajo se evita esos golpes o sea que se ve súper fluida la imagen al menos eso dicen este es el lidar focusing el enfoque con tecnología lidar que se ve espectacular ya vamos a ver las imágenes este es el monitor ojo no este monitor no es el monitor que ustedes ven en el DJI Ronin 4D este es otro aparte que tienen que comprarlo aparte este no viene con el producto no este te sale sino yo con 1600 y lo tenés que comprar aparte y también tenés que comprar un transmisor aparte para poder agarrar y mostrarle qué sé yo necesitas tener la necesidad de mostrarle al cliente lo que estás haciendo sacas el monitor bueno lo le sacas los controles quise decir lo pones en el monitor se lo pasas al cliente y él ve en tiempo real lo que está filmando con el Ronin 4D vamos a entender pero ojo esto se compra aparte wireless transmisión sin cables me encanta que no haya cables me gusta mucho eso tenemos acá imagen cinematográfica cuatro puntos de estabilización enfoque de tecnología lidar transmisión sin cables veamos qué más hay por acá acá está todo el funcionamiento integrado del 4D Ronin 4D yo creo que deberían haberle cambiado el nombre la verdad porque este Ronin uno mucho lo identifica con el tema de los limbo si ya venía haciendo DJI y a mi parecer esto es algo totalmente diferente entonces debió tener su propio nombre asignado pero bueno quién soy yo para decir a los de DJI que tienen que hacer las cosas diferentes la verdad ahí veamos un sistema modular integrado acá está lo del gimbal lo del nuevo sistema de estabilización de cuatro ejes como verán es increíble ven ahí va la cámara ahí va el lente ahí va la parte del monitor ahí van los hand grips a los lados tenés uno arriba también y ahí va el transmisor la batería la batería de la otra cámara él el coso de enfoque sigamos viendo por acá no quiero atrasarme mucho acá hay más imágenes bueno antes ustedes bueno no antes hoy en día saben lo mucho que nos toma el tiempo armar una cámara desde cero sacar la cámara poner el lente poner las ruedas de enfoque ponerlo en el gimbal que esté bien balanceado bueno todo eso te consume tiempo entonces lo que ha hecho DJI con este producto la verdad que me ha encantado personalmente creo que si algo hace DJI es hacerte la vida más fácil en cuanto a tecnología se refiere y eso está genial poder de procesamiento no quiero entrar muchos detalles solo que se ha avanzado en la tecnología del cine core 3.0 tienes capacidades para grabar en apple por apple 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 pro res row por dios pro res 422 hk y h 2 64 la vieja confiable la de siempre y soporta bueno hay dos modelos que uno es el 8k en 75 frames interesante 75 y el 4k en 120 frames ambos son unas bestias y la verdad que esto va a estar increíble bueno esto va a hacer que los demás se pongan las pilas y quieran hacer algo similar o mejor acá tenemos una imagen que muestra de jd 8k 75 frames como verán se ve pues de película se ve increíble ojo con estas imágenes no porque acá todo sale perfecto otra cosa ya es en la vida real y ya ponerlo a prueba pero acá acá todo está pensado para que sea excelente la resolución podemos estar chequeando ahí de 4k 8k bueno tiene igual un high iso puedes hacer tomas de noche sin ningún problema con el simus x9 y son activos no entrar en detalles porque demasiado demasiadas cosas ahí el rango dinámico dicen que es bestial igual tiene 14.1 paradas de rango dinámico que bárbaro llegamos acá en diferentes escenas con luz fuerte del sol natural no le quema la cara miren se ve súper bien igual de fondo sunset en el atardecer los detalles no se pierden overcast red lights la verdad que está bastante bien esto es uno de los temas que más me gusta sobre el rolling 4d me encanta esta idea porque la verdad que se lo cuento brevemente tuve una mala experiencia no hace mucho cuando tuve que hacer una producción relativamente grande en otro en otra ciudad tuve que viajar llevar todos mis equipos 10.000 cosas y a la hora de la hora me fijo y no había olvidado de los hendifilters era un dolor de cabeza que me olvidé los pinches filtros y lo que ha hecho de jota y acá es decir bueno vamos a poner los filtros los filtros integrados y los vas a poder cambiando en la misma cámara vemos no puedo apretar un botón y va cambiando tiene 9 grados de filtros diferentes para que vos puedas ver cuál es el que más te conviene la verdad que esto está genial en los lentes bueno acá se está mostrando también tienen las punturas intercambiables para la montura leica que ojo no esto también no viene con el rolling 4d esto lo tenés que comprar aparte si no equivoco creo que no me acuerdo cuánto ahorita lo vamos a checar cuánto sale pero estoy segurísimo que lo compras aparte o sea que hay que tomar en cuenta de eso si quieres poner las punturas de lentes leica tenés que comprarlo aparte veamos qué más hay por acá bueno transmisión sin cable en lo cual está genial el grupo de lentes que puedes utilizar si venimos acá cuando intenté no me direccionaba a ningún lugar sigue pasando lo mismo la gente de j y no actualizado quizá porque todavía no tienen mucha gama de lentes hay que ser honestos en ese sentido ahorita les voy a comentar cuál es el pequeño detalle que hay sobre eso gastan las lentes de dejó está ahí y bueno más imágenes como verán ahí se ve increíble la verdad que en cuestiones de pinta la parte en 8 este producto la verdad que a mí me encanta que sea todo negro que sea así tan sencillo en qué sentido porque esto no tiene nada sencillo pero sencillo en el sentido que no tiene cables colgándole por todos lados la verdad que está genial eso eso es mucha cosa mucha dosis acá te muestran lo que les decía el cuello de gallina lo del punto de cuatro ejes de estabilización algo nunca antes visto acá están las pruebas con el coso prendido sin el coso apagado está corriendo no se nota ese golpe de los de los pasos ven ya no hay que hacer el ninja walk como le dice acá subiendo las gradas te lo juro que parece que es un drone el que está volando no 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 tiene ese corteo acá tenemos más tomas de ejemplos y bueno nos van a llenar de ejemplos por acá un ronny 420 de grama blablabla no 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 bueno ahí nos muestran un poco del funcionamiento interno nos muestran que lo puedes agarrar con una mano habría que ver cuánto pesa no en el hombro tenemos un rig para el shoulder mount en un trípode y también obviamente no podían dejar afuera el modo sport para las tomas de acción que sólo apretas un botón y ya te puedes mover rápidamente como los gimbals de alta gama tienen hoy en día ninguna novedad ahí y bueno acá para producciones más grandes cuando lo quieres montar en el auto esto ya es esto ya es estilo hollywood esto ya te sale bastante billete acá luego lo hacen volar como en los estadios de fútbol la verdad que dejó talla pensado en todo el act y track pro han aumentado el act y track pro al cine core 3.0 bueno no es en realidad sino el procesador de cine core 3.0 combinado con el act y track pro y bueno lo verá acá es una una toma interesante porque no la luz no es de la mejor y bueno no le pierde el enfoque claro que esto lo hace en digital también habrá que ver en la práctica si es así como les digo nunca hay que fijarse o creerse todo el cuento de lo que nos ponen acá porque obviamente va a ser lo mejor de lo mejor de la crema no le van a poner algo que quede medio pelo y aquí estamos con el tema de enfoque de la tecnología lidar que es otro de los puntos fuertes de este producto como verán ahí te da la posibilidad de confiar totalmente en el tema del autoenfoque en automático te dan la posibilidad de hacer un híbrido perdón se cayó mi lámpara te dan la posibilidad de hacer un híbrido entre el tema del automático enfoque automático y el manual que ese sí que está súper interesante y obviamente tenemos el enfoque manual sólo que ayudándonos con las gráficas de la tecnología lidar que lo hace mucho más fácil la verdad que eso está tremendo acá tenemos más imágenes de los enfoques y bueno acá son otros productos externos que los puedes combinar con el roni 4d como la rueda para enfocar y puedes hacer un montón de cosas acá te muestran el funcionamiento de la tecnología lidar un trabajo en equipo como verán este tiene el monitore de que se saca no el que viene con el roni sino el externo que tienes que comprar aparte este de acá lo tiene él está monitoreando lo que éste está grabando y bueno ahí está el actor espectáculo este monitor se ve increíble es súper nítido lo puedes ver puedes ver las imágenes sin ningún problema a plena luz del día puedes coordinar ahí con con la gente de producción lo que les comentaba y ahí está will para hacer el enfoque este es otro producto este es el master will este el dj force la verdad que el dji la está partiendo en ocho ejes como el apple de los teléfonos sólo que esto es de tecnología de drones y de gimbals en este caso ahora innovando en las cámaras cinematográficas le vamos a ver esto es la tarjeta de memoria de dji de un terabyte si no te sale no viene con el producto ojo lo tenés que comprar aparte te sale como 800 dólares y bueno acá te muestran el aparato lo que viene esto es lo que viene en realidad tal cual el monitor tenés el gimbal tenés todo el armazón no tenés el lente por no te viene el lente y bueno aquí te viene si una batería que no está bien te comentan igual de sus modos de las opciones que tenés para almacenar lo que lo que les comentaba el dj y el procesador ssd de un terabyte que cuesta 800 dólares de dj y que obviamente es el más recomendable pero también tenés otras opciones como un cable usbc ssd una tarjeta que lo lea que lo tenés que comprar aparte también ojo hay muchas cosas a comprar aparte el sistema de sonido para ponerle ronning 4d profesional las entradas la batería esto es muy importante la batería te dura 2.5 grabando 2.5 horas para grabar y carga en 1.5 total lo cual está bastante bien ahí te dice igual todos los detalles que vienen en el transmisor los puertos para el transmisor de la pantalla acá bueno te muestran igual más imágenes lo que ya hemos visto este producto increíble acá está la caja como te viene súper práctico atrás van a quedar los días donde tienen que llevar 10.000 maletines para armar una sola cosa ya con esto está al otro lado por esta señal y bueno acá te dicen lo del dji care pro en caso de que tengas problemas lo pagas y bueno te lo reponen bueno eso es otro tema bueno que les quiero decir acá acá tenés un precio de 7.199 dólares lo que ven acá bueno pero no es tanto así la cosa en realidad te lo venden son 7.199 dólares son 7.200 dólares y esto es lo que te venden sin el lente como ven acá el lente está de otro color porque no vienen con el lente ahora que son las cosas que no vienen con este producto hasta acá 7.200 que tenés que comprar aparte a estos 7.200 le tenés que sumar si quieres tener una buena tarjeta de memoria que sea capaz de comer todo lo que le pasa en cuanto a material que grabaste tenés el procesador ssd de dj de un terabyte que te sale 800 dólares son increíbles tenés un lente de dji en este caso acá tenemos el 24 f 2.8 igual está el 50 tener 24 y no me acuerdo cuál es el otro que son tres opciones que tenés ahí en este caso 24 2.8 te sale 1.300 dólares un poco de caribean después tenemos acá el procesador de las otras tarjetas de memoria en caso de que no quieras comprar la de dji tenés que comprar esto igual que te sale 230 dólares el app de carga de batería 100 dólares el monitor externo que viene aparte no esté integrado sino el externo que poner los bits a los costados y demostrar al cliente si quieres 1.700 pero bueno el transmisor de vídeo de este monitor precisamente te sale 400 vaya casualidad a 1.700 a 1.400 te chantan 2.000 dólares ahí y aquí con el lente te chantan 1.300 más esto son unos 3.000 dólares más sumando todo lo que les estoy mostrando acá 3.000 y un poco más 3.500 quizás a este precio o sea que a los 7.200 tenés que sumarle unos 3.000 dólares por lo bajo y ese es el precio real de todo el aparato completo no obviamente que ahorita estoy hablando les de la opción en 4k la opción en 8k es mucho más cara la opción 8k te sale 11.499 y tenemos aquí el mismo problema que no te viene con el lente entonces a este precio sumarle 3.500 y ese es el precio real que tienen que pagar por este producto la verdad que si consideramos todo lo que viene todo lo que tiene no es que esté caro yo creo que está un buen precio obviamente que no es un producto barato porque esto está enfocado ya para un gente que se dedica a hacer cosas profesionales y bueno para otro rubro no es para un aficionado y para quien creo yo que le viene bien este producto que es lo que pasa cuál es el problema con el running 4d está muy limitado en cuanto a opciones de lente ya te dicen puedes usar los lentes de dji ya belleza ok pero los lentes de dji todos tienen apertura 2.8 no hay 1.4 no hay eso todavía obviamente lo van a ir desarrollando pero por el momento no tenemos esa opción y estás limitado a usar esas monturas también puedes usar lentes canon pero de los lentes más chicos no olvidate de usar un zoom no puedes usar un zoom olvidate de usar un zoom en el running 4d y también te dicen si puedes igual usar tus lentes leica y cojo obviamente con esta montura comprando la parte pero bueno hay un adaptador que tenés que comprar aparte por 300 dólares o sea que creo yo que este aparato le viene bien a la gente que no ha invertido muchísimo de su plata en tener un montón de lentes de otras marcas y ya tiene equipos de diferentes a estos a esto le viene bien a gente que se puede aguantar el hecho de que empiece comprando los lentes de dji por ejemplo y ya el resto ya ya lo tiene integrado y bueno ese es el todo el pantallazo que quería hacer de la página web de este producto que la verdad me encantó ojalá algún día tenga la posibilidad de por lo menos tenerlo en mis manos y usarlo un poco y saber qué tan bueno es que tanto rinde como dicen y bueno espero que haya sido útil para ustedes para chequear este producto y nos vemos un próximo vídeo no se olviden de suscribirse a mi canal y eso no lo hago más largo chau